Muy buenas tardes, aparte del llamado a los estudiantes para que retomen la mesa de diálogos, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, también explicó que cada universidad es autónoma para decidir si continúa o no su semestre académico. Cada universidad, en virtud de su autonomía, está deliberando las mejores opciones. La intención, obviamente, es que todos los estudiantes puedan terminar su semestre, puedan culminarlo. Por eso el llamado a poder tener un escenario donde dialoguemos, avancemos y también puedan culminar su semestre. La ministra dijo que el gobierno nacional está de puertas abiertas para retomar cuanto antes la mesa de diálogos para frenar el paro que ya cumple más de dos semanas en todo el territorio nacional. Información desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.